Amigos de Hincha Amarillo, nos encontramos aquí en el postpartido entre toreros y duros del balón. Ahora estamos con Ayrton Cisneros. Ayrton, qué difícil, pero se logró el objetivo. Sí, como te dije, durante la semana en el programa va a ser un partido muy complicado porque todos los equipos que vienen acá al Monumental dejan la vida, se esfuerzan todo, pero gracias a Dios contento por el resultado, se dio. Y nada, vale esperar a ir a Esmeralda y hacer las cosas bien. ¿Por qué no pudieron ser efectivos en este partido? Tuvieron muchas chances, pero no, no las concretaron. Sí, es verdad, a veces llegamos mucho al arco, solo hicimos un gol, pero como siempre digo, el fútbol se gana a veces con un gol. Tú ganaste un gol, ganaste el partido, entonces contento por eso. Te vi sólido en el campo de juego, súper simple para jugar, tocaste de primera cuando lo tenías que hacer, cortaste también cuando lo tenías que implementar. Te ve mucho más maduro en el campo de juego. Sí, por eso te dije, gracias al profe, la confianza del profe, que hemos venido jugando todo el año. Y como yo dije, ahorita en estas instancias ya no hay que demostrarle nada a nadie, solo hay que darle una gloria al club. Brasilia, el siguiente rival. ¿Conoces al equipo? ¿Cuál es el objetivo para toreros de aquí en adelante? Te mentiría si salgo del equipo, no sé nada de Brasilia, pero esperemos que ir a Esmeralda y sacar los tres puntos que necesitamos.